... Esta iniciativa que se viene desarrollando y que contiene un programa de distintos encuentros entre la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén en nuestro ámbito, en nuestra provincia, pero que todos lo tenemos que hacer un poco nuestro, ¿no? Se dice de Jaén, pero como Jaén somos todos, ahora mismo, y como ellos explicaban hace un momento, es de Linares y nos satisface y nos enorgullece porque, en este caso, es una de las empresas de Linares y no solamente una empresa de Linares, sino que es de las empresas que hemos albergado, como sabéis, en ese ecosistema que venimos desarrollando desde hace tres o cuatro años con todas las sinergias de los agentes socioeconómicos de la ciudad. Esta empresa, nosotros, y quiero explicarlo de esta manera, cuando decimos, nosotros queremos ser una fábrica de empresas porque no existe un supermercado donde vayas a por las empresas para tu pueblo, no existe, por lo tanto, al contrario, ha habido Éxodo a Oriente, a Países del Este y demás de Europa, precisamente porque los costes de producción son más baratos y hemos apostado por la captación de talento, de tecnología, y esta era una empresa en ese sentido. Entonces, lo mismo que desarrollamos ideas en el co-working, propiciamos la captación de ideas de negocio y de emprendimiento, que al fin de lo que se trata. También, lo que es los efectos de incubación, que es lo que hemos estado en estos dos años con esta empresa, Resinnova, albergamos empresas que ya están funcionando y que necesitan lanzarse a su proceso de internacionalización y demás. Por eso es por lo que nos sentimos especialmente orgullosos, porque es que, además, en el vivero, como sabéis, la tercera pata de ese itinerario, de ese modelo de emprendimiento, de ese ecosistema, donde están las naves y se materializan esas ideas que ya han demostrado su viabilidad y, sobre todo, su oportunidad de futuro. Esta es una empresa que está creciendo enormemente, apostamos por ella y le dimos ese cobijo, ese apoyo, precisamente porque se dedica a una tecnología de vanguardia, como es la fabricación de máquinas en 3D, y eso es el futuro y es donde queremos, uno de los aspectos, donde queremos poner todos nuestros esfuerzos, ahí en la robótica, en la virtualización, en la realidad aumentada y la fabricación aditiva, en general, en lo que es la fabricación 4.0. Y eso es lo que nos satisface, que esté dando resultado una empresa de aquí y que, como ya se ha dicho, que esto no lo decimos nosotros, ni el alcalde, ni los que estamos esforzándonos, porque ellos se desarrollen en esta ciudad y monten su empresa en esta ciudad y generen empleo en nuestra ciudad, sino que lo dicen ya las estadísticas y las revistas especializadas y todos los organismos cualificados para ello como una de las empresas que más han avanzado en los últimos tres años, en ese periodo que mencionaba el rector. Y en eso estoy seguro que Linares tiene algo que ver y en la forma en que estamos haciendo las cosas y en ese proyecto de fábrica de empresas pionero, de vanguardia, no lo sé, pero donde conjuntamos todos nuestros saberes, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros recursos y, sobre todo, toda nuestra ilusión y obligación, porque esta es nuestra oportunidad de futuro. Nadie nos va a solucionar nada ni nos va a traer absolutamente nada que no seamos capaces de captar con conocimiento el talento y ser capaces de apoyarlo para que se materialice, se reproduzca y que regenere ese tejido industrial que tenemos en Linares obsoleto, modelo industrial obsoleto y pasado y que estamos reconvirtiendo precisamente, regenerándolo, basándonos en las tecnologías de vanguardia y, por supuesto, en todo lo que es futuro. La edición de esta iniciativa que pusimos en marcha la Universidad de Jaén y la Diputación Provincial que hemos denominado de Jaén y lo que pretende es poner en valor iniciativas en los distintos ámbitos que han tenido éxito. En primer lugar, por dar a conocer lo mucho y bueno que hay en la provincia de Jaén y, en segundo lugar, por demostrar que Jaén es una tierra de oportunidades. Contamos con recursos humanos suficientes, contamos con una universidad que está permitiendo una mayor cualificación y, por supuesto, oportunidades. Y, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de hacerlo con Alvis, con posterioridad con la operadora de telefonía Blabeo y, ahora, en este caso, con Sinova, con Ángel Llavero, que, sin duda, también es una experiencia de éxito, de alguien que nació, que se formó en la Universidad de Jaén y que ha visto una oportunidad en torno a la impresión 3D y también en torno a los escáneres 3D. Sin duda, una verdadera revolución y que forma parte de esa cuarta revolución industrial que, sin duda, estamos viviendo. Y, en este caso, con la diferencia con las dos anteriores y es hacerla en Linares, en el campus de la Universidad de Jaén en Linares, donde Ángel Llavero ha tenido la oportunidad de explicar a alumnos y alumnas de la Universidad de Jaén esa experiencia, que puedan verlo directamente como alguien de Jaén, formado en Jaén, ha sido capaz de poner marcha un proyecto empresarial en Jaén. Así que, darle las gracias a la Universidad de Jaén por esta colaboración permanente entre la universidad y la Diputación Provincial, e insisto, queremos poner el foco en las cosas positivas y buenas que se realizan en la provincia de Jaén. Después de suscribir las palabras del presidente de la Diputación en todo lo que ha dicho de esta iniciativa, que efectivamente fue una iniciativa que surge desde la Diputación Provincial y en la que la Universidad de Jaén también se ha implicado, lógicamente, lo que querría añadir al respecto es que, para nosotros, para la Universidad de Jaén y, en este caso, para el Campus Científico y Tecnológico de Linares, es importante este tipo de actividad porque la Universidad de Jaén está poniendo bastante esfuerzo en potenciar lo que yo llamo la cultura del emprendimiento. La cultura del emprendimiento como actitud vital, como forma de crear nuevas empresas que, al final, generan nuevo empleo. Empresas, además, que si están basadas en el conocimiento, como son las que surgen de las universidades o del conocimiento que se genera en la universidad, tienen mayor probabilidad de éxito. Como digo, estas empresas, esta cultura del emprendimiento hay que inculcársela a los estudiantes. Nosotros creemos que, como institución formadora de futuros profesionales, como institución que, a través de la investigación, generamos conocimiento de frontera, tenemos la responsabilidad de potenciar, de promover esta cultura del emprendimiento entre nuestros estudiantes, que serán los futuros egresados. Y es en ese contexto en el que marcamos esta actividad, porque lo que estamos haciendo, como bien ha dicho el presidente de la Diputación, es mostrar ejemplos de éxito de personas que se han formado, que han crecido en nuestra provincia y que han desarrollado, como digo, pues, trayectorias exitosas en diferentes parcelas. Y lo que hacemos es enseñárselo también a los estudiantes de la universidad para que, primero, aumente su grado de motivación y también para que tengan una referencia en gente que en su día fueron como ellos. Esta actividad, además, tiene una doble vertiente. La primera es la persona que, en este caso, es Ángel Llavero y Signova 3D, es el protagonista de, como bien ha dicho el presidente, de la tercera sesión que hemos tenido en DHAEM. Se presenta a los estudiantes de la universidad, normalmente se hace en el mismo día, por la mañana, en las aulas de la universidad y por la tarde, al resto de la sociedad, en este caso, a la sociedad linarense, pero por cuestiones de agenda y porque ahora los estudiantes están en exámenes, pues, la parte correspondiente a la universidad se hizo ya hace como 15 o 20 días y ahora lo que estamos haciendo hoy es presentarlo al resto de la sociedad linarense. El ejemplo de esta empresa es positivo para un estudiante que sale, con toda su presencia, independiza y al final, de momento, tiene éxito y parece que tiene futuro. Y genera empleo. Y genera empleo, que es muy importante. Por eso, pues, eso es lo que decía. Yo creo que la cultura del emprendimiento, estoy convencido de que es un elemento diferenciador para una sociedad y un factor enormemente competitivo. Y esa cultura se la tenemos que inculcar cada vez más a nuestros estudiantes que van a ser los futuros egresados. Y una forma de hacerlo, además de la formación que la estamos también diseñando para ofrecerse a nuestros estudiantes, es enseñarle casos de ejemplo. La gente joven muchas veces se mueve por referencias, ¿no? Y si ve a alguien, que además en este caso es todavía una persona muy joven, que ha tenido éxito, que ha sido un emprendedor, que ha sido valiente, que se ha formado en nuestra universidad, que hace poco estaba en las aulas y que ahora tiene una empresa con una proyección internacional, creo que está en la posición 193 de las empresas que han crecido más en Europa entre los años 2012 y 2015, pues eso lo que hace, creo yo, es motivar a nuestros estudiantes, pensar que ellos también lo pueden hacer y generar motivación e iniciativa. Y de eso se trata.